y no para el viacrucis de los familiares de Natalia, una joven madre de dos menores que muere por falta de atención médica en Salucop. Ahora el turno fue para el padre de las pequeñas que estuvo al borde de la muerte en una sala de urgencias del hospital universitario de Santander. Pareciera que el sistema de salud de Colombia está empeñado en dejar sin padres a estas dos menores. Ellas son hijas de Natalia, una joven que hace 15 días murió en la clínica Salucop esperando una atención médica. Ahora el papá de las menores estuvo a punto de perder su vida por una peritonitis que no quisieron atender los médicos del hospital universitario de Santander, denunciaron los familiares. Hace 15 días me dejaron morir la mamá de las niñas, hoy me van a dejar morir el papá, parece que es en todas partes porque mire, seguimos en el paseo de la muerte en todas las GPS, como quiera que se llame Salucop, como quiera que se llame Hospital Valencia. Es que es imposible que médicos que se encuentran chateando con las enfermeras y todo eso, con unos celulares, no deberían dejarlos entrar a trabajar con celulares, porque eso es una distracción para ellos y una muerte para nosotros. Entonces no más muertes porque al papá de las niñas casi lo dejan morir anoche. Conmemorando los 15 días de la muerte de Natalia, madre de las dos menores, familiares protestaron frente a la clínica Salucop. Que las EPS atienden a todas las personas con el derecho, como Dios nos hizo al mundo, nos dio la vida, nos dio el regalo más preciado y para cualquier padre de familia de sus hijos es lo más hermoso que tienen la vida. Salucop no estaría recibiendo pacientes con urgencia que estén cisbenizados. La denuncia lo hicieron conductores de ambulancia que a diario transportan enfermos a esta clínica. Me han rechazado tres pacientes, tres pacientes los cuales el argumento de ellos es que ellos solamente reciben es contributivos, o sea no reciben cisbenizados. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué siguen engañando la gente? ¿Por qué siguen engañando la población pobre, la población vulnerable? ¿Sí? No tendría que ser así, o sea tienen que atender a la gente pobre. Oriente Noticias buscó la versión de los directivos de la clínica Salucop, pero no hubo respuesta por parte del centro de salud.